Hoy estamos celebrando la Navidad. Ha terminado un largo año. Un largo año donde todos hemos estudiado. ¿Han estudiado bastante? ¡Sí! No me mientan porque yo voy a llamar a la Miss Silvia. Ellas me mienten. Ellas me dicen la verdad, siempre. Así que yo las voy a llamar. Yo conozco a todas las profesoras. Ellas trabajan durante todo el año con ustedes. Y ellas me informan cómo se portan. Así que voy a apuntarles a ellas más tarde. A ver si es verdad que se han portado bien. Pero dejemos el colegio de lado. ¿Y en casa cómo se han portado? ¡Bien! ¿Qué? ¡Oye, mis mamitas! Hay algunas mamitas y algunos papitos que no opinan lo mismo. Pero vamos a ver. Hagamos una cosa, amor, conmelo.